Por el río de Mosboa Bajo a Torky Park Escuchando vientos nuevos El agua atardecer Soltados al pasar Escuchando vientos nuevos Se ha llegado al mundo más ¿Quién iba a creer Que fuéramos tú y yo Hermanos? El futuro ya se ve Se puede hasta tocar Soplando con los vientos nuevos Quédame a la más llave El momento de la gloria Donde los niños de mañana Soñarán Los años que vendrán Recuerdos del ayer Siento al recorrer Antiguas calles del pasado Por el río de Mosboa Bajo a Torky Park Escuchando vientos nuevos Llévame a la magia del momento De la gloria Donde los niños de mañana Soñarán Los años que vendrán Quédame a la magia del momento De la gloria Donde los sueños de los niños Cambiará A la humanidad El viento hará sonar La campana de la libertad Ya no hay tiempo que perder Hay que girar Hacia la paz Canta con tu bala la calla Lo que te invita La quiere gritar La libertad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!